Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el sentinela, la aurora, mi alma te espera, Señor. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el sentinela, la aurora, mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el sentinela, la aurora, mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Ten misericordia de mi, Señor, libérame con tu perdón. Estén atentos tus oídos, mi alma confía en tu palabra, como el sentinela, la aurora, mi alma te espera, Señor. Estén atentos tus oídos, mi alma confía en tu palabra, Sé en el abismo clamo a ti, Señor, Señor, Sé en el abismo clamo a ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, confía en tu palabra, confía en tu palabra, como el sentinela, la aurora, mi alma te espera, Señor. Mi alma te espera, Señor. Mi alma te espera Señor